¡Hola, Noah! ¿Qué tal estás hoy? ¿Estás contenta? ¿Y vamos a poner tu nombre? Vale, mira, ¿qué letrita es esta de aquí? ¿La E? ¿N? ¿Y dónde está la N? A ver, la cogemos... ¡Uy! Que se nos cae, colócala aquí. A ver, ¿dónde está la N? Coge tú la N. Cógela, ¿cuál es la N de estas? ¿La de nube? Cógela. ¿Es esa? No, 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 ¿cuál es? Esa, muy bien. La colocamos aquí. Así. Mira, ¿esta cuál es la redondita? La... ¡Oh! Como los indios, muy bien. ¿Dónde está la redondita? Esa, genial. ¡Qué bien lo estás haciendo! Así, mira, aquí, detrás de la N. ¿Y esta cuál es? Mira, esta de aquí. ¿Cuál es la...? ¡Obrada! Pero escucha, ¿cuál es esta? La... Dímelo tú. ¿Qué letrita es esa? A. La A. ¡Muy bien, Noah! Lo has hecho genial. A ver, lo quitamos para guardarlo. Así. Bye, bye, Noah.